Yo me tengo que salir, ¿no? Si es ataque, que yo refresco el primero y luego todo. Cuando avises. No, porque no refresco a nadie, a seguido digo. Ok. Nacho con Alex. A Ricky. Al revés, Alex con Nacho y Mario con Nacho. Defender. Nadie en el helio. No sabemos. ¿Qué le queremos? Nos toca defender. Me voy a poner el inglés. No, defenderlo. Nacho, especialización. Salga, salga, salga. Ingeniero, Milton. Ingeniero, si. Oye. Salga tú. Limit, limit. Salga tú. Con C4. Dime. Joder. Digo, te dije que... No lo oigo. Vas tú con Igla. ¡Muu! ¡Uuu! ¡Que buena! Joder. Alá, puto amigo. Muy bueno amigo, va por el tanque. Tanque, tanque, tanque. Quiero 4 RPGs volando por el, eh. Tengo lineal esto, eh. Este es el objetivo que necesito que ataquéis. Tardo, cabeza, Tardo, cabeza. Hemos desprotegido esto. Este es el objetivo que necesito que ataquéis. Sí, 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 sí. Me estoy subiendo, eh. Cabeza. Chicos, quiero que ataquéis este objetivo. Un lado. ¿Van a esperar otra vez a Lely? Sí. Muy bueno amigo, me quito el sombrero. Te estés duro hace unas horas el título del lanzador. Una hora del tanque tengo que salir de hecho. Este es mi otra. Tengo que meter zonas negras. Es que me he puesto cachondito, tío. Te quiero. Me quedo aquí. Van a hacer incursión con el Lely, eh. Este está muy callado. Enalfa, ¿qué tal? Sí, 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 la están esperando, eh. Ya dieron look, ¿no? Al Lely, al reto, perdón. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que se están replegando porque quieren... Van a hacer incursión. Será uno cada patrulla en el Lely y a partir de ahí le empezarán a reofear. Este es el Lely. Ya viene, ya viene, ya viene Lely. Si, mira, uno por atrás. No puedo marcarlo, no puedo marcarlo. Atento. Vale. No, 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 ahí le elige. Un pa' de RPGs ahí. Ya viene, ya viene Lely. Lo fijo, lo fijo. Venga, dale por culo Fuera Atentas al tanque Vale, venga Chicos, quiero que ataquéis, eh No, que creo que quieren ir Ha cargado un 4 deli, eh Quiero que quieren ir a la patrulla en el heli Los dos recon, con un radiofaro Y quiero apagar la patrulla Fuera, fuera, fuera Se ha tirado uno, se ha tirado uno Buena, buena, buena Vigo, te quiero, tío Tanque, tengo al tanque, eh Venga, tanque, tanque, señores Quiero 4 RPG fuera, eh Todos al tanque Nada, que el tanque no sale de allí, eh Está acojonado Arrig, quiero munición Arrig, quiero munición aquí en Bravo, eh Limil, ven para acá, no te vayas de la patrulla Munición es aquí donde estaba el ingeniero Está tirando con zoom este tanque, eh Aquí tienes la munición Aquí tienes la munición Necesito munición Vale, la tengo Munición, roberlo Cuídela, cuídela Voy a retirar posibles radiofaro A ver si tenemos para qué vistas, eh No, no, no El que se ha tirado desde el heli Se ha suicidado Se ha suicidado No puedo sacar el... No puedo con la presión Atención Ellos iban a salir En mitad del mapa, eh Eh... ¿Esta hacía el ticket? ¿Esta hacía el ticket? El heli hubo picado el mapa Sí, esa hacía el ticket Sí, esa hacía el ticket Sí, esa hacía el ticket Están yendo por la izquierda Cuidado con ese tanque Cuidado con ese tanque Izquierda en el mapa Mira el tanque no está Bardo, tú que estás en una altura mayor Vigílame derecha El heli estará a punto de salir ¡El heli! ¡Sale el heli! ¡Sale el heli! ¡Vale heli! ¡Sale el heli! Vale, heli sale, eh Que el tanque no saque el limit Que el tanque no saque el line Que el tanque no saque line El tanque ha llevado una Vale, bien, bien Lo veo, lo veo ¡Va Marco! ¡Va a cargado! ¡Va a cargado otra vez, eh! El tanque ha llevado Joder, está tirando a los que lanzamos RPK el tanque, eh Me dispara, me dispara Me dispara, me dispara Vale, va a venir por detrás, eh Flanco derecho, flanco derecho Lo veo, lo veo, lo veo Aquí no me ve Seguir castigando el tanque Listo, vamos Listo, vamos Seguir castigando el tanque Seguir castigando el tanque Lo doy baja altura, eh Lo he perdido Ya no lo tenemos marcado, eh Ahí no pueden salir, verdad Lo puedo hacer, no Estoy escuchando Quiero que ataqueis este objetivo Vigo, lo escucho, Vigo Ahí lo veo, Vigo, Vigo, Vigo Eh, se tira uno, ya se tira uno Uno, uno en alfa Arriba, están arriba, eh Los tengo arriba Los tengo arriba Los tengo arriba Los tiras arriba Los tiras arriba Arriba, arriba, arriba Si Está arriba, no Si, que caiga ya Tenéis que atacar este objetivo Si, estamos, también el despertador Vale, fuera Incapacitado Ah, pues no me ha dado cuenta Está muerto No le deis descanso, Seri Si, salto Si, voy Buena límite Buena límite El enemigo armado el objetivo Necesitamos desactivarlo, cambio Hay una arriba No, 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 no desperdí izquierda Eh, eh, viene tanque, viene tanque Vale, neutralizado el de arriba Necesito apoyo izquierda, quitarla, quitarla Tanque, tanque Va con dos, eh Hay un tranco ahí arriba Hay un tranco ahí arriba Me ha matado Me ha matado Heli, heli Hay un tranco deficiente alto Ese tanque es fuera Lo ha tomado la Riki Sale uno, hay un médico Un médico y un ingeniero al lado del tanque Y go Que colocan, que colocan Colocan, colocan en bravo, colocan en bravo Atención, el enemigo ha colocado una carga, cambio Esto es la cuna, pa' ver El heli, el heli, el heli, el heli Estabito Repara, limón Repara El tanque, que están captillado ahí Que están colocando No podía Ok No, no, no El kilo No, no podía No, no podía Tienen ganas de alí 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 No Nacho, de momento no Vigo Vigo Y Nelson Voy por la espalda A pensar en este tanque Vale, vale Fuera ¿Desactivada? Está de arriba Vigo Está de atrás, eh Por detrás Vale, lo veo Ya lo veo, un radiofaro y tiro este 4 ahí arriba, tío. ¿Nacho, lo tienes? Se acotó con la 2, se acotó con la 2. Sí, 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 ¿lo tienes, Nacho? Venga, sí, sí, estoy, estoy. ¿Qué? Hola, déjame, que te corre con vos. O sea, ¿eh? Vale, vale, está con destacamento ahora. Joder, comieron vos. Aguanta, Nacho. Sí, sí, estoy, estoy ya preparado, ¿eh? ¡No! He caído. Empieza. ¿Lo tienes desplegado? Tieneis que atacar este objetivo. Tieneis que atacar este objetivo. Que me recabo L. ¡Fuera! 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 Voy. Venga, chavales, que voy con una P90, ¿eh? Sí, un buen día, que tengo aquí a un obstrecio. ¡Me lo como todo! ¡Uah! Tanque, 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 en el pasillo. No puedo hacerle nada, ¿eh? Ela regístimos. Tu cuerpo acaba en el fondo de la combate. Creo que vuelven hasta arriba, ¿eh? Creo que vuelven hasta arriba, ¿eh? Yo me cargué todo lo que había ido arriba. Es que tiene un radiofaro detrás, tío. Buah, ha dejado esto sin paredes, ¿eh? ¿Quién va con el DSV? Dardo, ¿tú vas con el DSV? No, no. Que vaya que se coloque en el edificio de sacamento. Eh, nos viene Ellie, nos viene Ellie, no tengo RPC. No tengo, no tengo yo tampoco. No, deja su mierda. Dani ha muerto. Dani ha muerto. Aunque se ha disparado a la cabina, coño. Vuelve a dejar, vuelve a dejar gente, ¿eh? ¿Dónde? ¿Arriba? Puedes hacer lo mismo. Arriba. Tengo también que ir. Tienes que ir teniendo el radiofaro, ¿eh? Lo sé, lo sé. Qué mierda. Muy buena, Ellie. Buena, Ellie. Dispararle al helicóptero, al piloto. Buena, 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 buena. Buena. Eh, lo más... ¿Qué hay quien? Vale, vale, vale. Esta es... Este vivo. Ah, nos viene uno por la derecha. El primero muera. No hay gente, no. Dos despejaros. Blanco izquierdo, blanco izquierdo. Tengo a uno, ¿eh? Los veo, los veo, los veo. Son su izquierdo, blanco... No, he caído. Son tres, son tres, son tres. Vale, vale. Blanco izquierdo. Tenemos que controlar la altura. He escuchado humo. Dos menos... Vi con cuidado por ahí, ¿eh? Una para la espalda. Vale. Jesús, estás despierto. Es nuestro, es nuestro, es nuestro map. Eh... Si no, de dos formas. Mira, a ver. Sí, sí. Salta, puede venir un segundo. ¿Qué coñazo el tanque? Va, eh... RPG al tanque. Sí, esto es en el aseo. Nacho, ¿dónde estás? Nacho, suicídate y fíjate al eje 4 al tanque. Aquí. No, 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 te suicides. No, 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 no. No, está demasiado lejos, eh. Me la juego. Ale, cambia ese dinero. Cuando caigas. No, 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 no. No, 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 no. Tanque por izquierda, tanque por izquierda, eh. Espérate. Quien quiera munición que se repliegue. Vine Eli, vine Eli. Creo que viene cargadito, eh. Joder. ¿Tiene un base? Sí... No tiréis cuando va tan alto. Aprovechad. No, pues... ¿Por dónde? Listo, ¿por dónde? Aquí tengo, aquí tengo Mario, Mario, aquí tengo. Está suelta. Está caído. Uno, uno arriba, eh. Uno arriba. 35% de vida. Un segundo, voy a cerrar la puerta. Uno arriba. Ya está. No tengo... Eh... Os dejo, que tengo fiebre y... Quiere irme al hospital. Salta uno. Salta uno, salta uno. Miren Eli por la izquierda. Tienen que irnos por la izquierda, eh. Estas granadas es mía, la de la carga. Ah, Dios. Vale. Mierda. Que nadas a la bomba, que nadas a la bomba ya. Hola, que te he dicho afuera. Hola. Buenas Alex. Están... Buenas. Estás en la bomba. Cuidadas a la bomba, por favor. Colocan. No. Buenas, buenas, buenas. Nada, no han petado. Por la izquierda, eh. Por la izquierda vienen. No hay. Están tirando un 320 desde arriba. Una para una, te no hayan pagado. ¡Ale! 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 Alí te dice, por favor, hace radiofaro, darle. Vale. Que siga ahí, eh. Ya, acá me cojo. Ya, estoy muerto, tío. Está larga, 320, va. Oye, no vamos a hacer nada. Tío, creía que había un radiofaro, darle. A ver, ahora nos quedamos en base a amonestar un poco ahí. ¡Fuera tanque! ¡Fuera tanque! ¡Fuera tanque! Le he colocado minas atrás. ¡Fuera tanque! Bien, bien, bien. No tienen tanque para la próxima. Joder. Espera que estoy... Ya que... Nacho, cámbiate la clase ya, Nacho. Dixon, siéntate. Ahora mismo, ahora mismo. En cuanto mueras. Sí, sí, cámbiate la, Ale. Ah, vale, Ale. Venga. El heli está soltando gente, eh. He caído. Incapacitado el helicóptero. ¿Lo vas a reparar? Va el solo, va el solo en el heli. Me coge una navaja. Me coge una... Me coge una... Para Bravo. Me coge para Bravo. Vale. Vale, en la casa. No, que sí, que hará cuando termine. ¿Solina? Que sí, que... ¿Tanto de Solina? Oye, estamos apoyos, Solina. Joder, somos uno menos, tío. Sí. ¿Quién cayó? ¿Cuál primo? El Dani. Se encontraba mal. Se encontraba mal el Dani. Vale. Venía indispuesto. Tío, no tengo nada para tirarle a Cel y colega. Municiones a... No tengo nada por ahí. Se tienen todos por la derecha. Se tiran paracaídas. Se tiran paracaídas. Se tiran paracaídas, eh. Se ha pillado uno a mí. No me... No me... Neutralizado. Espérate, que ese literal es mío, eh. Que no lo veo. Se han colado ahí. Limit, limit. Se han colado nada, se han colado nada. Vale, disparadle al piloto, disparadle al... Fuera. Mario. Los tengo arriba, los tenemos arriba. Corre cojo. Aguanta, Nacho, aguanta, Nacho. Están campeando las escaleras, eh. Aquí hay uno campeando escaleras, sigan. No estoy ahí. Vale, lo dejamos. Granada, sentado. No, joder. He ido por ahí, vi ahí. Se acaso el pachillito. Se acaso el pachillito. Tanto al 1%, creo que lo he dejado. Es activamente. Al 3. Ale, cambiate médico. Mierda, me he caído. No, no. No. Fue el pachillito. No, revive. Joder No, tengo munición No, que nadie roba el tanque No, que nadie roba el tanque He puesto minas, roba el aire Son todo, son todo médicos Todo médicos No te cuelen tanto, te vayan matando mientras Nos replegamos A ver, médicos arriba del todo, no hacen falta Entra por detrás, entra por detrás Que le lluvan, que le lluvan los tanques Tanque tocado Viene el helicóptero, viene el helicóptero Lo marco, eh Fuera ¿Quién ha puesto las T4 esas aquí? Limit El helicóptero viene cargado con 4, eh Viene cargado con 4 y va a subir Ahora, así que cubridos, cubridos Necesito que ataquéis este objetivo Chicos, quiero que ataquéis este objetivo A dormir Ah, me he cargado uno del costado, tío Venga, a dormir Que asco, de verdad Este es el objetivo que necesito que ataquéis Cuidado, el tanque me ha visto No te vivo Para abajo, para abajo, no se que hace tanta gente arriba, tío Venga, a dormir Venga, a dormir Buena Te cambien la clase Mario, te cambien la clase Mario Tanque, tengo tanque acá abajo, eh Venga, ahí, hay uno ahí Cuidado, cuidado, hay uno aquí arriba Limit, hay uno Cuida, joder, hay uno en la de B Venga, tanque lleva uno Salta line de mierda Está incapacitado el tanque, está incapacitado el tanque Venga, ese tanque está muy jodido Si le caen 3, sus pelotas A ese tanque, a ese tanque Tienen ganadas al tanque Mierda, da Necesito munición, ya Arriba A uno aquí, uno arriba Ah, nos ha entrado uno por arriba Que me matado Joder, mi hermana No sé lo que te digo yo No salgas a lo loco, hombre Si, si, lo que va Lo que quiere es entrar a la bomba Vigo está solo, espérate Va Dardo la metralla Ya lo sé, lo sé, lo veo Joder, que me mata todo el mundo este hombre Algo No se puede Las ventas estamos aquí Tiene munición arriba, eh Lime, suba a ver la munición a Eduardo Mientras llevo una cajita aquí El tanque retrocede Estoy cubriendo la puerta de abajo, eh Ah, el tanque ya está ahí no ha cerrado Mierda Mira como está yendo muy bien Viene el y uno vuela No tengo munición, no tengo munición Necesito munición arriba ya Ah, estoy muerto Has soltado gente, has soltado gente Coño, mira aquí Vale, bajan tres Cubran la puerta Están tirando granadas arriba, eh Suben, 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 suben por las escaleras He caído, suben, suben, suben dos Eh, munición bomba, neguí Se aparece conmigo, por favor, estoy solo en la bomba Joder, como se me ha ido, tío No, 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 tío Es que... Tienen que nada, tienen que nada afuera Una buena buena Yo bajo, yo desde desplegue vengo Venga 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 Vale, todos han caído, todos han caído Vale Vale Y Esta granada es mía, eh Cuidado que entran en Bravo Nada, hay muchos, hay muchos en Bravo No, me sigue uno, no me sigue uno Cubra la entrada de abajo Cubra la entrada de abajo Este tanque fuera Mira, sabía que subió al... sabía que subió al tejado y... ¿Arriba el chante? Sí La escalera se está lleno, eh La escalera se está llena, está hasta arriba Vale No puedo ir a por el tanque, tío Está llegando unos pepinazos aquí Escalera limpio y tejado limpio, eh Vale Tejado limpio Venga, bajad, bajad, yo voy a tejerlo Este tanque tiene que ir fuera ya Lo que voy a intentar desde arriba, es lo que voy a intentar Estoy yo con él, estoy yo abajo distrayéndole, eh Sube en escalera, sube en escalera, sube en escalera Vale Te cubro Mario, te cubro Está incapacitado el tanque, eh Estoy aquí en la escalera, estoy subiendo un poco Me cuento aquí mismo Nos están reparando, eh Vale, quedaros arriba, aguantad arriba, aguantad arriba Aguantad arriba Aguantad arriba Que va A que suba, eh Buenas, Buenas 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 Venga, 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 este tanque no puede caer si no coordinamos los tiros, eh Sí, sí, el tanque, tiene zoom, tiene zoom, tiene zoom Utilizar guiador Venga, este cae, este cae, eh Este cae, este cae, este cae, este es mío Ah, se han cambiado, se han cambiado los pasitos Venga, 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 quiero 4 RPG a la vez Ni claro Salte a dos, no, a la vez Una, dos, tres ¡Fuera! Sí, este cae, muy buena Venga, vamos Venga, está todo el equipo ahí, lo tenéis marcados Necesito ayuda en B, ayuda en B Ayuda en Bravo, ayuda en Bravo, ayuda en Bravo El bajo, Rafael Bajando Necesito munición arriba, eh Sube, sumendo, sumendo Una cajita de munición aunque sea en B, eh Vale Neutralizados, neutralizados Los que suben Ya van con escopetas, señores Cambien escopetas Necesito escopetas también Los que estén pueden utilizar bien la escopeta, voy a por el palco Vale Una cajita de munición en Bravo, por favor, que estamos secos Cambiar a combate de corto alcance, escopetas, eh No, mierda La doctrina que hayan puesto, ya no están, han matado Mantener los ojos abiertos Es escopeta, ¿no? Ya daba, ya daba Eh, 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 nos vienen por arriba, nos vienen por arriba Mira, joder, que aparezco, que aparezco muerto Ya daba Disparar Disparar Ya van con escopetas Van con escopetas Sí Cambiar a combate de corto alcance Guau Vigo sale ahora con... con médico, cierto Buena, buena Estuvo arriba, estuvo arriba Siguen en el balcón, eh Yo también Limpio, limpio Han pisado las minas, han pisado las minas Tanque, ese tanque, ¿qué le pasó? Han pisado las minas el tanque, eh Tiene humo el tanque Viene Lely, viene Lely, necesito ayuda Se tiran, se tiran, se tiran Se tiran en rappel, se tiran en rappel Escalera, suben escalera, suben escalera ¿Vale? No, mierda, me ha quedado pillado, me ha quedado pillado Uff Suben escalera Que nada afuera, que nada afuera Tiene que nada para que no entre Aguanta Nacho, aguanta Nacho No puedo No puedo a tiempo de ver nada Me voy hacia arriba Cuidado que en el tejado hay uno con una P90 y un 320 y el Lely está esperando a la puerta Están, no, 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 el Lely está en la ventana, eh El Lely está en la ventana Déjamelo, déjamelo que le doy detenido Está en la puerta Vale, baja el Lely, eh No, están todos dentro Están dentro No, no aguantamos Atención Oh, joder, tío Es que no podemos Es que éramos todos dentro Vamos a combatir Es imposible Nada, 870 Venga, va ¿Cómo que nada? Entre, hombre No, por Dios Nada, buena Venga, buena, buena aguanta Buen aguanta, me ha gustado Buen trabajo en equipo con ese tanque, eh